Lo que ustedes acaban de ver es el producto de una operación que realizó la Policía Nacional en el Departamento del Chocó contra la minería ilegal. Lo que ustedes ven que se está consumiendo las llamas realmente son las maquinarias con las cuales utilizaban para extraer oro de manera ilegal. Exactamente son cinco dragones, tres excavadoras, un motor 9.000 centímetros cúbicos. Según conoció Semana Noticias, estas maquinarias estaban avaluadas en aproximadamente 5.700 millones de pesos. Veamos el momento exacto en el que la policía llegó a el lugar. El momento exacto en el que la policía llegó a la policía llegó a la policía. Según información de las autoridades, mensualmente esta organización devengaba aproximadamente 5.000 millones de pesos. Según la información que nos entregaron, las personas que trabajaban de manera ilegal allí, en algunas oportunidades son personas de la zona que sin darse cuenta terminan alimentando las finanzas de los grupos al margen de la ley que operan en esta región. Este no es el único operativo que ha realizado la Policía Nacional contra la minería ilegal. En lo corrido del año van 477 casos similares. Pues en Semana Noticias estamos para contar también lo que pasa en las regiones.